Hola ¿Tenés invitación? Perfecto Pase Nos ubicamos en Constitución y Benito Juárez nos encontramos en uno de los edificios más fantasmagóricos de la actualidad a que me refiero? donde funcionó en su momento Aquelarre Este es uno de los boliches que aún permanece en pie en esta actualidad en Mar del Plata tal cual como data de la época donde funcionó Pinar de Rocha que fue el último boliche que le dio vida a este lugar hoy los únicos edificios que hay son los vandalismos las escrituras el notorio correr del tiempo en las estructuras también en un momento funcionó Q en este boliche acá por este sector que nos recordarán toda la fila de ingreso se armaba de este sector hacia allá miles y miles de jóvenes que participaban durante la noche que hoy se encuentra totalmente fantasma por suerte por suerte por suerte por el momento no se demolió no se vino abajo ojalá que permanezca así y si en algún momento se llega a llevar un proyecto pueda permanecer el edificio original si arrimamos para acá todavía se encuentra la cadena de ingreso esto es increíble la cadena que te daba el paso al mundo de la nocturnidad sigue todavía en pie la estructura tal cual se acuerdan de aquelarre y de Q y de Pinar de Rocha la verdad que estar acá es algo muy loco porque anduvo en estos lugares cuantos estuvieron por acá es increíble las almas que estuvieron en este sector un boliche que verdaderamente tiene un diseño muy particular y muy llamativo adentro de los escenarios Amigos bienvenidos a Q bienvenidos a Pinar de Rocha ahora los voy a dejar con las imágenes de todos los rincones que tiene este lugar tan fantasmagórico y 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